Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Lennon Houdini FX, hoy seguimos con los vídeos de tutoriales y de aprender un poco efectos y diferentes tipos de técnicas para crear unos efectos u otros. Y hoy os traigo, como estáis viendo en pantalla, Particle Advection, que al final es una técnica que significa usar una simulación de densidad, es decir, si simulamos un humo, vamos a usar ese movimiento que nos genera esa simulación para que nuestras partículas cojan esta velocidad y este movimiento para seguir un efecto que sería con el movimiento del humo pero con el acabado final con partículas. Así que es el efecto que estáis viendo en pantalla, vamos a ir paso a paso desenhando como lo he hecho yo, veréis que es muy sencillito, lo que sí os recomendaría es que tanto en el DOP Network de la simulación de humo como la de la simulación de partículas, voy a ir al grano a los nodos que creo que son importantes para este efecto. No voy a pararme a explicar cómo he hecho el humo ni cómo he hecho las partículas porque esto lo tenéis en la descripción y en las tarjetas de arriba, en el curso de Houdini allí tenéis curso en fuego y el curso en partículas y podéis ver cada nodo por qué se crea y cuál es su función. Así que en este vamos a ir un poco más directos, vamos allá, quitamos esto de aquí y entramos dentro y vamos a hacer un breve repaso las geometrías que yo he usado para generar este efecto. Primero de todo usamos una esfera que es esta que tenemos aquí, vamos a visualizarlo de un modo más orgánico, es decir así tenemos esta esfera con esta subdivisión y la movemos en una posición en I y vamos a usar una tribu Bob que esto lo tenéis más explicado paso por paso en el curso de Houdini de fuego que es donde creamos un emisor un poco más complejo pero lo vamos a repasar un poco más. Si seleccionamos este Bob veis que en el canal de color hemos añadido un noise como veis aquí en la rampa y que está animado con offset para que en su animación del timeline de cada frame tengamos esta animación que posteriormente vamos a eliminar el canal verde para quedarnos con una geometría un poco más orgánica. Dentro de Bob tenéis en la posición un noise con una rampa y conectado a canal de color. Entonces esto ya digo en el capítulo de fuego del curso de Houdini lo tenéis con mucho más extenso y podéis ir allí para verlo y luego volvéis aquí y seguís el tutorial. Entonces usamos esta expresión arroba cd del canal verde igual a 1 entonces seleccionamos todo eso que es verde puro lo eliminamos con el delete. Entonces nos queda esta geometría que está animada para el emisor de humo. Paralelamente creamos un suelo con un grid que es este que tenéis aquí que de hecho en la vista top lo veréis mejor. Le añadimos un mountain que tiene estas irregularidades y le añadimos un poly extrude que si os ponéis en perspectiva veréis que tiene un grosor y esto lo vamos a usar porque será nuestro ground plane personalizado para que cuando el humo colisione con esta geometría irregular pueda coger esos caminos que habéis visto y rompa un poco con un patrón un poco más plano como sería el ground plane por defecto que es liso. Entonces creo que ha sido interesante para ganar un poco más irregularidades en la simulación. Al acabar cada una de vuestras geometrías acordaros de poner un nulo para que esté todo bien ordenado y en el emisor vamos a añadir el pyrosource. Ya digo todo esto lo tenéis en el capítulo de fuego y aquí vamos a llamar la densidad. El volume rastrear es attributes que colocamos densidad y densidad para que cuando lo entremos en top tengamos esos atributos para poder crear esa simulación. Entonces out density ya creado con los atributos y nos vamos a ir dentro del pyrosim. Vamos a conectar el ground que hemos personalizado con el mountain a la segunda entrada. Así que entramos dentro del pyrosim. Aquí tenemos nuestro box y ahora mismo voy a subir un poco esta resolución. Yo lo tengo cacheado pero para que vaya un poco más rápido. Solo podéis quedaros con la que tiene una disipación un poco baja para que tarde un poco en eliminarse este humo sino que se perdure bastante en el tiempo y eso nos va a ayudar luego a que las partículas cojan este movimiento. Y tiene un gas turbulence para añadirle un poco más de noise a esta simulación no sea tan plana. Para cargar esta densidad acordaros volume source y llamamos density density y con scale que sobre todo que esté el valor 1 y le decimos en que una de las entradas lo hemos conectado fuera del DOP. Una vez tenemos esto acordaros para traer colisionadores estáticos o dinámicos tenéis el static object que tenéis aquí en nuestro terreno que ahora mismo lo podéis quitar del display si queréis. Con este soft path vamos a llamar por sitio que está bien que esté ordenado el out ground plane el out ground perdón y lo llamamos aquí. Una vez tenemos esto y hacemos play veréis que tendréis vuestra simulación de humo. Va a ir interactuando con el suelo que hemos creado y esto es lo que vamos a usar como movimiento y como velocidad para que nuestras partículas cojan esta simulación y vayan moviéndose en el espacio. Si lo ponemos en la vista top por ejemplo pues tendrías esta parte de aquí. Perfecto. Entonces una vez tenemos esto seteado vamos fuera y acordaros que para llamar toda simulación de densidad, de fuego, todo lo que sean volúmenes tenemos el DOP import field que tenéis que rellenar estos campos que están vacíos por defecto. El primero es el DOP, nuestro pyro sim lo tenemos aquí y el segundo acordaros siempre de que es el smoke object que es este nodo de aquí y es el resultado de la simulación. Es el objeto del smoke. Todos los atributos que estén ahí, todos los fuegos, todas las densidades están ahí. Entonces eso es lo que tenemos que extraer de aquí para usarlo y cachearlo en este caso. Entonces tenemos el DOP import field y ponemos un file cache que tenemos para guardar nuestro caché de simulación. En este caso yo lo tengo hecho. Para ir a tiempo real va un poco lenta porque ya tiene cierta calidad pero si hicieras una preview verías que cargaría bastante rápido o si yo me muevo en el timeline pues se carga bastante rápido y no hay ningún problema. Vale, hasta aquí ya lo habíamos hecho todo y todo el mundo sabía crear una densidad con humo porque ya lo habíamos hecho en el curso. Entonces a partir de aquí viene lo nuevo. Antes de seguir, suscribiros al canal que no cuesta nada, es un botón y así hacemos un poco de comunidad que cada vez somos más y la verdad es que es increíble como está creciendo así que muchas gracias. Esto es lo que ya sabíamos y ahora vamos a lo nuevo. Creamos un otro DOP de partículas. Vamos a ir al frame 1 que lo tenemos aquí. No voy a explicar todos los nodos porque lo tenéis en el curso de partículas. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo aquí? Este pop advec by volumes, que no es otra cosa que coger la simulación que hemos hecho nosotros de fuego y vamos a jugar con esa simulación para que la coja nuestro pop de partículas. Entonces, si yo lo creo de nuevo, by volumes, vamos a ver cómo viene por efecto y qué diferencias hay con lo que hemos hecho nosotros. Entonces, los parámetros. Sobre todo decir en qué entrada del SOP está. En nuestro caso lo hemos conectado en el segundo, como veis aquí, que esto viene de esta cache de aquí. Entonces, pondríamos la segunda entrada. Por defecto, esto está puesto en updateForce y nosotros lo tenemos que poner en updateVelocity, que es la velocidad que vamos a usar nosotros para que se muevan nuestras partículas. Entonces, una vez tenemos esto, acostumezadlo vosotros. ¿Cuánta cantidad de partículas? Aquí tengo un millón y medio. En este caso no se mueren. Si queréis añadirle cualquier tipo de fuerza, además de la que ya hay de velocidad, todo eso podéis ir probando. Del pop tenéis aquí el time scale, los after, etc. Entonces, si tenemos esto, nada más con esto, hacer play en vuestra sim, ya veréis que empiezan a advectar esa velocidad con nuestras partículas. Para mostrarlo, vamos a bajar un poco el nivel de partículas, porque si no vamos a morir. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, 15.000. Pam, 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 pam. Y aquí lo tenemos. Ya va cogiendo nuestra simulación y en vuestro proyecto, lo que queráis hacer, todo va a venir dependiendo de la simulación de Pyro que hayáis hecho antes. Así que, en teoría, yo me concentraría en curarme esa simulación, que al final las partículas van a seguir esa y no vais a poder controlarlas mucho más, sino que todo viene de esa simulación de densidad que estamos hablando. Una vez tenemos esto, lo sacamos de nuestro DOP y lo cacheamos. Yo lo tengo cacheado y, como veis, lo tenemos aquí con un millón y medio de partículas aproximadamente, que es lo que a mí me ha funcionado para este render. Entonces, lo ponemos en top view, por ejemplo, o seleccionamos la cámara, que ya la tenemos aquí. Y ahora vamos a colorearlas. Este color que veis aquí, que lleva apareciendo todo el rato, es porque nuestra esfera le hemos puesto el noise, y el noise tiene un color, este de aquí. Y es el que ha ido cogiendo en cada uno de los atributos de color, ha ido pasando de nodo a nodo hasta nuestro DOP final. Entonces, vamos a customizar este color y lo vamos a hacer con un BOP. Como hemos hecho antes, el del noise en la esfera para eliminar geometría con puntos, aquí le vamos a añadir color. Entonces, para añadir este color, vamos a eliminar esto que no lo estamos usando y no voy a liar con más nodos, sino que vamos a coger la velocidad, que para transformarla en el feed range, para poder controlar de qué valor a qué valor va esa velocidad y luego la rampa de color que nos funcione, tenemos que poner un length, que al final va a pasar a vector 3D nuestro atributo de velocidad. Como veis, pasa de color verde a color azul, que es el que necesitamos para el feed. Entonces, en el feed, sí que ya aquí, por ejemplo, en mi caso yo he puesto valor 8, para que me funcione el color que yo voy a aplicar aquí. Tenemos la rampa y la añadimos al color. Entonces, vamos fuera, que siempre os digo que todo tipo de rampas y tal, si todo va fuera, y ya en mi caso lo he puesto de color lila y de color azul. Velocidad al inicio es la misma, por eso es el mismo color, pero conforme vamos viendo nuestra sim, va cogiendo esos diferentes tonos en función de la velocidad que al toago con el colisionador varía y ahí es cuando tenemos esta diferencia. Perdón, hemos tocado aquí. Esta diferencia de tonalidades entre las partículas que nos la da el atributo de velocidad. Por último, si queréis visualizar esto en render, por ejemplo, vamos a trabajar con este frame, un poco más este, que es un poco más interesante. Si a partir de aquí vamos a render, que no va a quedar así ahora, ya os aviso, porque ahora os voy a explicar por qué, y le dais a render con una luz o con un material de glow, por ejemplo, para que tenga iluminación propia, veréis lo que va a ocurrir ahora. Y es que el tamaño de las partículas será más grande de lo que queremos en un momento, que es esto de aquí. Ahora mismo el atributo de Piscale es este valor y lo tenemos que crear y customizar para elegir el tamaño que nosotros queremos. Entonces, con un atributo create creamos el Piscale, le damos un nombre aquí de Piscale y esto que por efecto está a cero, por ejemplo, en mi escala y mi escena funciona con 001. Si pusiéramos, por ejemplo, lo voy a seleccionar para que veáis la diferencia y ahora veréis que sí cogerá el tamaño que habéis visto al inicio del vídeo, que es este de aquí. Entonces, en función de vuestra escala y en función de cómo lo hagáis o en qué proyecto lo hagáis o lo setéis, el Piscale variará o no variará. Por ejemplo, si yo el Piscale, por ejemplo, lo quisiera hacer más grande o más pequeño, pues no está fácil como cambiar por aquí e ir cuadrando un poco qué tamaño quiero yo de Piscale para que funcione mi escena y ya está. Y ya, por ejemplo, lo tendríamos. Lo vamos a dejar por defecto como estaba, que es 001. Y también acordaos que si quitáis el recuadrito, este que tenéis aquí, que es como pixelado, lo va a hacer desde el centro, con espacio G, centráis, por ejemplo, si estáis así, acordaos que con espacio G centráis el render y a partir de aquí lo podéis ver muy rápidamente porque son partículas y se va a renderizar muy rápido, incluso si lo hacéis con mantra y lo podéis ver en nada, en segundos ya tenéis el render que está a 1080 y ya lo tenéis aquí, por ejemplo, y a partir de ahí llevarlo a vuestro programa de compo Fusion, Nuke o lo que sea y a partir de ahí ya capaz de añadir los efectos finales. Así que nada más, espero que os haya gustado. Yo creo que es un efecto que se usa bastante. Yo en su día cuando estudiaba en Effects Animation lo buscábamos bastante. Es un recurso que se usa, sobre todo para customizar partículas y usamos esas simulaciones de humo para eso y creo que es interesante tenerlo en el canal, por eso lo he hecho para vosotros. Así que nada, si tenéis cualquier duda sabéis que podéis escribir abajo en los comentarios o enviarme directos por redes sociales y os contestaré lo más rápido posible como hago siempre. Y ya está, animaros a probarlo, a seguir aprendiendo Houdini que creo que es una herramienta increíble. Y eso, recordaros otra vez que tenéis el curso de Houdini gratis para los nuevos que vengáis al canal y no sepáis de qué se trata o queréis empezar a estudiarlo pero una escuela es muy cara entonces ahí tenéis un curso de 10 vídeos y podéis empezar por ahí y luego ir viendo los diferentes tutoriales que hay que son un poco más complejos e irlo combinando con lo que hayáis aprendiendo en el curso de iniciación y nada, poco a poco ir haciendo la reel. Luego tenéis también vídeos por aquí de tips para hacer la reel de cómo trabajar si en España, si estás en España o en vuestro país o en un país donde se ha puesto más por esta industria también tenéis un vídeo ahí en el canal que explica un poco todo esto que yo viví y que creo que os puede servir útil, así que nada, una vez más gracias por todo suscribiros al canal si no lo estáis y compartidlo a los que queráis que le pueden sacar partido a este canal tan interesante de Houdini nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo, chao